¿Qué es el poeta? Un gran aplauso. Y en compañía de don Sergio Vera del Guitarrón, Luis Carrénez. También quiero contarles que en esta presentación de don Sergio Vera vamos a tener la presencia de Francisco Astorga a través de uno de sus versos. Pues don Sergio Vera va a declamar su poesía y después vamos a escuchar un verso cantado por Francisco Astorga. Y después también don Sergio va a continuar su poesía y nos va a hablar algo de Pancho también. Así que de manera simbólica quiero dejar con ustedes a Sergio Vera, Francisco Astorga y Luis Carrénez. Con gran respeto señores, he hecho a volar por el viento, la flor de mi sentimiento pintada de mil colores. Yo conozco los rigores que sufre la clase obrera. Canto historias verdaderas, templadas en tradición, soy pueta de corazón. Y en mi nombre, Sergio Vera. Y cuando yo fui pajarero, una ficha que ya se ve poco, un día 14 años, y gritaban con los pájaros así. A pájaros logros, que le robó asertivo a mi patrón. A pájaros, a pájaros. Y así todos los días recorriendo. Entonces, después yo escribí un verso que dice, de un campo recién sembrado, me convertí en pajarero. Todos los diujas y jirigeros, espanté gritos pelados. Siendo todavía jiquillo, me llamó un día el patrón, para darme la comisión de espantar a los pajarillos. Y así, me llamaron un pesillo para estar bien alimentado. Yo cumplí con el mandado, partí con Munga Pilar, contento de ser guardián de un campo recién sembrado. Aquel ir de trabajo, acometí con empeño, y noté contento a los dueños cuando me lo ponen bajo. Rumbiando con una taza, cortó cada otro potrero. Y así, bajo mi viejo sombrero, yo pensé por diversión. Por culpa tuya, patrón, me convertí en pajarero. Con una boca prendí, cómo evitar un disparo. Y aun luego, por su descargo, un muy bruto tolerido. Por aquellos cielos vi, un par de actúnes muy fieros. Su ataque cruel y certero, por momentos, me ayudó, porque su vuelo espantó todos los dueños que se hicieron. La sabe muy hábilmente, si hay peligros, se organizan. Si es latenta, que es la misa para escapar contamente. Son bellas e inteligentes. Yo lo pasaba encantado, oyendo por todos lados, por galanía melodiosa, aunque en cielas más volosas, espanté a gritos pelados. Adiós, pájaro ladrón, que me rodeaste de trigo. Te considero mi amigo, aunque se pique el patrón. Me alegres el corazón cuando cruzas por el cielo. Y te acompaño en tu vuelo, porque soy un soñador que vuelca todo su amor en las cosas de este sueño. ¡Gracias!